Música 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 Santa, Santa conmigo, Santa, Santa conmigo, Santa, Santa conmigo ¡Solta! 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 ¡Barcelona! ¡Sois la hostia! ¡Solta! ¡Muchas! ¡Muchas! ¡Muchas gracias! Esto ha sido todo por los queridos. ¡Uno! ¡Dos! ¡Un! ¡Dos! 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 ¡Solta! Salí de casa con la sombra de San Huerta. Hoy en el entado con dentro de la... El sombra de la mañana. Y ya en mi cara. Una brisa creta y el sur de despertar. La ciudad no parece enemiga. Hoy en mi día el cabello lo va a cuidar. Los chicos de aquí. Yo sé que es lo que quieren y soy orgullosa. Yo digo... ¡Solta! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!